A la men, tu segunda vez? Si. Que tal? Bien, un toque con la tala rota. Que ha pasado? Has agradeado? Si, ayer. Te lo has pegado ayer? Si bro, me fue al casino. Que tan tan jugador? Si bro. Pero cuáles son tus expectativas? Si bro, monta bien, pero se le puede ganar. Y que vamos a hacer con ese waffler? Si voy a competir. A ver si puedo ganar. Oye rata, sabes que? Una persona me mando saludos de Estados Unidos. Un ex sponsor, dice, llamado Jano. Es mi ex sponsor. Un saludo para Jano. Un saludo para Jano. Que ya regrese. Para que me picheneo. Pásale un par de prendas para que no sea susurra. La mayoría de las vibras, rata. Gracias. Mucha suerte. Hola, tu eres el nuevo Renato. Si, soy el otro Renato. Que tal Renato? Cuéntame. Si, tranquilo. Te lo has pegado ayer o no? Ayer no, ayer no salí. Me he dormido creo a las 11. Ya estoy acá. Donde eres? Cuéntanos. Yo vivo en la perla. Monta en la punta. Monta en la punta. Como si estas enterado de la verdad de los necios? Ah, es que mi pata es la rata. Participo en el anterior. Ah, la rata. Si, entonces. Tenia en Facebook. Y me salio ahi una lista de espera. Saludo para la rata. Va a salir en tele. Total. Tienes flaco o no tienes flaca? Si. Hubiera venido para que te hagas la salte. No, no. Estaba de su ventana asi. Ah, ya. Estaba de su ventana asi. Oma esa, Renato o no? No, recien lo acabo de conocer. Que tal sus trucos? El lado de los necios 3 entra como que... Si lo metes como que... Si lo metes como que... Va a caer ahí. Como me hubiera gustado al final los Renato se lea pechilla. Tiene cara que se la ha pegado pego. Tiene cara que se la ha pegado. Tu te la has pegado imbécil. Ya pe rata. Suerte. Gracias. Chapa el pito pe causa. Sabien que te gusta. Comienza pez. A la pez imbécil. Ya? Se de rato. Hola gente. Este lado va a tener los necios 3. Acá tenemos a Renato Lau y a Renato Alvarado. Igual leer las putas. Fucking reglas. A ver. No pressure. No grabs. O agarraditas. Osea boneless. No piezazo. Responder con pop. Si te proponen con pop. No reclamonas. Como Franklin. Respetar la decisión del referee. Que hoy día es Roberto Chatín Muñoz. Y también la nueva regla. Que osea... Si. Osea. Ta madre. Tienen dos opciones. Que puede responder el mismo truco dos veces. O si no. Si proponen un truco en para. Tiene que responderlo en switch. Pero eso vale solamente una vez. Rijas causas. Comienza el reloj alvarado. Ya madre. No puede ser. No puede ser. Fe. Viver. Oldominio. 2,300. 4,300. Ve. 2,300. El ganador es. Renato Lau Ya se pueden mover ¿Qué tal? Es ahorita hasta que se le guste el pito, bro Bien, chido Y con la tela No es posible eso Oye, rata, ¿me podés decir? ¿Qué chucha pasó? Estás nervioso Pero para ser tu primera vez en el chacal En el chacala En tu primera vez Hace rato le jugué y le gané Para ser la primera vez, como las huevas ¿Qué opinas del campeonato que hacemos? Chévere, sí, que puede ir a la gente Pero se hace paja, es como que... ¿Por qué? Es paja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu contrincante?